A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor A continuación veremos nuestro clásico en nuestra sección retrovisor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Nos despedimos por hoy de Buen Plan y agradecemos a la Casa San José Café Lounge que nos acogió en este día, recordándole a todos los habitantes de nuestra ciudad que disfruten de las fiestas de la cosecha visitando las arrerías que están espectaculares. ¡Gracias por ver el video!